esto comienza con santa llegando a la casa de este morenito que hace una oración en la cual pide que dios bendiga a santa para que encuentre su casa y le lleve muchos regalos porque ha sido bueno todo el año se acuesta y su madre le dice que debe estar dormido para que santa venga pero él pregunta que cómo puede saber que está despierto si debe estar muy ocupado dejando regalos en tantas casas la vaina es que él se despide y le pide que no cierren la puerta por completo ella dice técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no intenta dormir pero no pasa mucho para que se escuche como si su madre cayera por las escaleras y si fue lo que pasó tengo miedo tengo miedo tengo miedo corre perra corre corre está la cama y se protege bajo las sábanas en serio mocoso no se te ocurre algo mejor pero es su papá que le pregunta si se encuentra bien él le dice que su mamá está en las escaleras malherida pero él menciona que ya está en la cocina limpiando ella entra a la habitación aparentemente sólo fue una pesadilla es lo mismo que dicen sus padres y le aconsejan que duerma porque santa sabe cuando está despierto vuelve a dormir pero aquí vamos de nuevo baja las escaleras y observa cómo arrastran el cuerpo de la madre aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes ve su padre en la oscuridad y éste le dice que él sabe cuando está despierto y cuando está durmiendo y ahora en vez de volver a la cama se mete al clóset ya me estoy poniendo nervioso entro a la habitación y empieza a buscarlo ya valió madre señor que pasó aquí no valió verga no estás viendo vuelve a despertar y ve a su madre en una esquina de la habitación con una sonrisa bastante extraña esta perra está loca ella le dice que vas a abrir los regalos el padre le arroja un balón y le menciona que santa le trajo muchos regalos le dice que empiece por los regalos pequeños y llega la madre esto se va a poner feo ya valiste verga mocoso quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo nos encontramos con una pareja que vuelve a casa con el árbol de navidad escucha ruidos en el techo del auto y deducen que es el árbol que se soltó y sale a atarlo aparece este santa vampiro o este vampiro disfrazado de santa como sea le pregunta que quiere para navidad sale corriendo el vehículo y llega hasta la casa y le dice a la niñera que santa es un vampiro ella piensa que bromea pero la manda a buscar estacas y cruces mientras ella corta pan de ajo prende fuego dice que le está asustando y que mejor se va se la chinga pero logra cerrar la puerta va por un objeto punzante para usarlo destaca pero solo encuentra esto la perilla gira esto llama la atención del niño el mocoso dice que su papá está en casa si el que se chingaron hace un momento hay que darle créditos a este relato se chingaron a un niño y es difícil que eso pase en una historia y termina con una hermosa canción navideña los padres llevan a la mocosa a la cama y le dicen que santa irá en la noche que ella se duerma se mueve el árbol despiertan y escuchan pasos así que ambos se arman y van a ver que pasa la madre revisa la habitación de la niña y ve todo en orden mientras el papá va a la sala ve el vaso vacío y sobras de galletas y lo que parece santa comiendo aparentemente santa y se ve como alguien agradable que no sería capaz de hacer algo malo al parecer una linda historia el tipo se lo chinga y aquí vamos de nuevo va a revisar el cadáver y está más muerto que tu esperanza de que la chica por la que te masturbas todos los días te haga caso pero no, nada está tan muerto como eso ella se arma de valor y le revienta el melón a golpes mientras el tipo queda infectado su mente entra en una especie de limbo donde está rodeado de santas él se empieza a convertir en santa aquí santa es una especie de maldición como los hombres lobos le pregunta que qué hace fuera de la cama como si fuese una niña él le dice que no llore que nadie debe estar triste en navidad la niña se levanta y encuentra estos dos santas que supongo deben ser la mamá y el papá la vaina es que al final maúllan como si fuesen lobos qué clase de porquería acabo de ver suscríbanse denle like hagan comentar tú sabes porque hace que yo enseño a la gente